Buenas y bienvenidos a otro tutorial, hoy vamos a hablar del lanzacohetes SMAW, ¿vale? Para ello primero aquí vamos a ver un poco los puntos débiles de los vehículos, así sabremos dónde tenemos que dispararles, después un arsenal y nos vamos a los lanzadores. En capítulos anteriores vimos los AT4, ahora vamos a ver los SMAW, ¿vale? El MK153 Mod0 SMAW, hay dos versiones, la black, el tubo es negro, y la green, el tubo es verde. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Podéis elegir el que queráis, no tiene ninguna diferencia, os fijáis aquí en las características, son exactamente iguales, ¿vale? Tienen un alcance medio, un impacto bastante interesante, el rebufo son 45 grados lo que abre hacia atrás, tiene un alcance de unos 10 metros, y el tubo pesa 7,50, el lanzador, o sea, el aparato que tenemos en las manos. Este tiene unas ventajas respecto al anterior, las veremos ahora, primero tiene una mira de hierro, como en el anterior es ajustable, también dispone de visores, si nos vamos a la pestaña de visor, le podemos poner desde una ACOG, una holográfica, o su visor, su visor es un visor telescópico de 3,6 aumentos, no es mucho, ¿vale? Añade un poco de peso, pero merece la pena llevarlo. También nos permitiría ponerle un puntero láser, como la que llevaríamos en el arma, montado, si os fijáis va aquí montado, o una linterna. El lanzador puede venir bien si estáis en operaciones nocturnas para ayudar al tiro instintivo. Y munición dispone de dos tipos, la munición MK3 GDP, alto explosivo doble propósito, y GAA, alto explosivo anti-tank, anti-armored, pero bueno, nos vale cualquiera de los dos. En características vemos que el GDP pesa 5,89, y el GAA 6,19, la diferencia de peso es la diferencia de daño, ¿vale? Alcance, perdón, velocidad tienen los dos la misma, 220 metros por segundo, y el alcance también tienen exactamente el mismo, ¿vale? En este caso vamos a usar los GDP, y aunque en este arsenal no lo vemos, ¿vale? Nos vamos a ir al arsenal normal, vamos a coger una mochila, una grande, y tenemos como antes los dos proyectiles, el GAA y el GDP, vemos que en la mochila, grandecita, nos caben solo dos proyectiles, también nos sale esto, MK217 Spotting, vamos a coger un par. Vale, como con el anterior, tengo aquí una zona preparada para cuando vengo a enseñar a la gente, tenemos un área roja delimitada, que no se aprecia muy bien desde aquí, vamos con Zeus, vale, si yo estuviese aquí apuntando, hay un área de unos 45 grados, hacia atrás, en la que el rebufo barrería. En la realidad el rebufo son más de 100 metros, aquí en el juego ya hemos visto que pone 10 metros, que sería más o menos esta primera, donde empieza la segunda zona roja, y bueno, el rebufo va a causar daños, vamos a poner una IA. Tenemos a un compañero, se nos ha puesto detrás, no ha avisado, no ha dicho nada, no nos hemos dado cuenta nosotros, ni nuestro asistente, entonces al disparo... El rebufo ha rebotado en el hombre, seguramente el le hayamos matado, y nosotros, el rebote que ha hecho en él, nos ha dejado tontos. Si veis, me ha hecho daño, tengo una pierna dañada, estoy sangrando, y tengo dolor por todo el cuerpo. Y el hombre está empapado en sangre, por desgracia, no nos funciona bien el sistema avanzado del AC médico con la IA. Pero bueno, nosotros que era lo que nos importaba, ya hemos visto que no nos interesa tener nada detrás, ni enemigos, ni aliados, ni una pared, un muro. Ahora tendríamos un visor ya en condiciones, y con el APAG y el REPAG, pues igual que antes, podemos ajustar entre 500 metros y entre 50, ¿vale? Nosotros sabemos que esos vehículos están a unos 300 metros, porque somos muy listos. También tenemos la opción de usar un telémetro para saber la distancia exacta, 306, coincide más o menos. Pero puede darse el caso de que no tengamos telémetro, no tengamos tiempo, no... ¿Cómo calculamos a ojo la distancia de ese vehículo? Es bastante difícil. Primero, hemos visto que teníamos dos tipos de municiones. Tres tipos, perdón, la GDP, la GA y el MK217 Spotting. Vamos a cargar un proyectil GDP. Y aquí, en esta pestañita, vamos a poner... Vale, no nos permite desde aquí. Con la tecla F, vamos a alternar entre municiones, como haríamos en un fusil, entre semiautomático, automático, etc. Entonces, ahora veo que me pone arriba la MK3 GDP, que es la que tengo cargada, y en rojo, si le pulso otra vez, la MK217. Vamos a recargarla. Vale. Ya tengo cargada la MK217 Tracer. Tengo el arma ajustada a 500 metros. Vamos a disparar. Ahí vemos una bala de 9 milímetros con trazadora, a donde iría nuestro proyectil GDP. Iría muy alto. Lo vamos a ir ajustando. Vamos a ver si con 350 metros... Seguiríamos yendo alto. Vamos con 300. Con 300 ya haríamos impacto. Pulsamos F, volvemos a cambiar a proyectil GDP, y ahora ya podríamos disparar. Maravilloso impacto directo. Cargaríamos el GDP por si hubiese falta hacer otro tiro. Y ya tendríamos nuestro blanco abatido. Ahora va a explotar y va a quedarse un rato ahí haciendo ruido, tirando municiones y cosas. Vamos a abordárnoslo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de fuego, amigo. Como te llevas tú, rap. Hemos dicho que con la munición MK217 son balas de 9 milímetros. Vale, son trazadoras. Entonces si yo apunto a un objetivo... ...a una persona... ...he fallado. Cargo. Y le disparo. Le estamos causando daño e incluso lo podemos matar. Este no es el uso de este tipo de munición, ¿vale? Sería un ultimísimo recurso. Su objetivo es ajustar el arma, como hemos visto antes con aquel. Es lo mismo que hemos hecho antes con el AT4. Nosotros nos vamos a venir aquí. Esto sería una fortificación. Estamos defendiendo. En este caso tenemos un buen pasillo detrás que permitiría que el rebufo saliese. Vamos a buscar un objetivo. Yo sé que está más o menos a unos 200 metros. Entonces voy a ajustar. He acertado. Está a 200 metros. Cambio a munición explosiva. La GDP. Disparamos. Como hemos visto teníamos un pasillo. Ha salido todo el polvo por ahí. El vehículo está destruido y nosotros estamos vivos. Vamos a recargar otra GDP. Nos vamos a poner en un sitio... Con una pared detrás. Mucho más peligroso. Aquí el rebufo. Sabemos que nos va a matar. Vamos a apuntar a que el vehículo está un poco más lejos. Vamos a hacerlo así a ojo. Lo que me interesa es el rebufo. El rebufo ya veis que me ha tumbado. Vamos a dar un poco de tiempo a ver si recupero conciencia o me quedo ahí. Recupero conciencia. Y vemos que me he herido. Tanto el pecho, la cabeza, todo. He fallado el blanco. Era previsible. Vale. Y aquí tenemos otra habitación. Esta es un poco más grande. No tiene la puerta de salida a la calle. Pero también nos puede valer. Vamos a cargar el último proyectil. Aquí ya tenemos una habitación grande con un pasillo grande. Si disparamos... El rebufo se ha disipado bien en la habitación porque era suficientemente grande. Y nosotros no tenemos daño de ningún tipo. ¿Vale? Y eso es todo. Muchas gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias.